Hola comunidad gamer, mi nombre es Marlen Vlog, esto es GamerMex, iniciamos. Pues bien chicos, estamos en la sección del Vlog de GamerMex y bueno, en nuestra nueva etapa del vlog, los dejo con todo el crew y sus experiencias, sus opiniones, sus quejas, todo lo que nos tengan que hablar, sobre lo que son videojuegos, películas, música, entretenimiento, porque esto es GamerMex, y aquí chicos, iniciamos. Y bien banda, ¿cómo están? Yo soy poder latino, y uff, mi carrera favorita en Ed for Speed Hot Pursuit, me gusta mucho la carrera libre, o sea, de punto a punto B para allá, no de circuitos, sino de un punto a otro, pero indiscutiblemente me gusta lo complejo en ese tipo de cosas, si no solamente es competir contra otros huellas que van corriendo igual que tú, sino métele el toquecito que es la persecución, esa persecución de que se trata, mismo tipo de juego, punto a punto B, gana el que llegue primero, pero la complejidad es de que te vienen corriendo unos policías, que te van a hacer la vida imposible, desde ponerte unos clavos, meterte una onda pena en tu carro, para que te quedes ahí todo medio pendejo, este, que te vayas siguiendo por ahí en un helicóptero chingando a la madre, que te pongan barricadas adelante en el camino, para que te des en la madre, y te puedan atorar, este, en fin, o sea, te van a hacer la vida imposible, no va a ser fácil esa carrera, se llama persecución, la verdad es que a mí me encanta, me gusta más siendo el corredor, el perseguido, este, porque posiblemente tienes esa, de cierta manera, adrenalina, lo que no lo es, pero vamos a nombrarle adrenalina, esa emoción de que tienes que ir, este, a rajamadres y con mucha, este, inteligencia para poder, ahora sí que esquivar y evadir todo lo que te vayan a poner, es desde los bloqueos y todo lo demás, para poder, este, llegar a, a ganar la carrera, porque hay, hay que recordar que estás contra otros competidores y tienes que ganarles a ellos, pero, entonces ahí tienes a los policías que te van a estar chingis, ya les la piedrita en el zapato que se va a estar ahí, chingis, chingis a la madre, eh, pero por eso es de que se muevan, me gusta, también me gusta la de siendo policía, pero, no sé, no sé, me quedo más siendo corredor, como que necesitas un poco más de pericia en manejar, este, esa es mi impresión, ¿no?, porque, pues, cuando tú eres, este, policía, pues, mandas los bloqueos, empiezas a tirar los clavos, empiezas a chocar, a chocar, hasta que lo desmadres y, se me ha, a cierto punto se me ha facilitado, ¿no?, por eso sí como que me gusta más ser corredor, porque siento que hay un poquito más de complejidad en ello, pero, bueno, juéguenlo, pruebenlo y ahí nos cuentan a ver qué tal les pareció, cuál es su, su, su modo favorito, así que, pues, bueno, yo soy poder latino, nos vemos a la siguiente. Pues, que transa, mi queridísima banda gamer de GamerMex, Bernad el Gamer, yo soy Dracon, y hoy les voy a hablar de un, de un juego de Need for Speed, cuál es la mejor carrera, cuál es el mejor modo de carrera que a ti te gusta, yo la verdad he probado, por suite, he probado vueltas, lo que sería circuito, del punto A al punto B, carrera y contrarreloj, y, pues, la verdad también es que he disfrutado también mucho lo que es, eh, 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 si me fue el nombre de la película de los derrapes, se me fue el, ahorita a ver si me acuerdo, y la verdad es que, eh, en lugar a dudas me gustan más las, eh, vueltas, las carreras que son de vueltas, es la que más disfruto, eh, me ha tocado, la verdad es que no soy muy, no soy un pro en Need for Speed, pero me ha tocado que a mis adversarios les haya dado hasta la vuelta, he dado la vuelta completa al mapa, y los he alcanzado en ese título de, de mapas, lástima y desgraciadamente en Need for Speed Hot Pursuit no existe este modo de carreras, existe en el Pursuit, que también se pone bastante bueno, no me ha tocado jugar con compañeros en línea, lo he jugado en el título, se ponen bastante buena la destrucción de patrullas, de enemigos, los PEM, los clavos, los helicópteros, y los, el bloqueo de las avenidas, se pone bastante bueno, bastante tenso, es apartado, ¿no? Pero la verdad es que, eh, siento que le contrarresta velocidad al, al juego, ¿no? A lo que vas a la velocidad, que es lo que realmente es ese. Yo me voy por más por las carreras del punto A, punto B, con límite de tiempo, contrarreloj, no me importa, pero mientras sea, exigirle al carro al máximo, la máxima velocidad, y exigirte a ti, dar las curvas, los derrapes, eh, para llegar, llegar a tiempo o en primer lugar. La verdad es que esos son los modos que más me gustan, puedo jugar los dos, pero, este, en contrarreloj, hay veces que dificulta, si es que estás jugando en línea con un compañero, o algún adversario que te esté chocando y estorbando, como que no me agrada mucho eso. Y la verdad es que a mí también, no soy mucho de, de chocar, de hacer colisiones con los, con los adversarios, no me gusta rebasar limpio, este, demostrar que es con mis habilidades al manejar, con la cual, cual puedo ganar. Entonces las carreras me gustan mucho, el Drift, ya me acordé, el Drift que es el para derrapes, eh, pues también me gustaban mucho los otros Need for Speed, pero lamentablemente Need for Speed, Hot For Speed, no está este modo de juego. Así que este tipo de carreras del punto A, punto B, que es uno de los más básicos, o el más repetido para mí, en esta, en este título de Need for Speed, es el que más me agrada. Y bueno, coméntanos, a ti cual, cual modo de carrera te gusta más. Yo soy Dracom, nos vemos a la próxima, y felices juegos, bye bye chavos. Y ya terminando con este apartado, que tiene que ver con Need for Speed, eh, yo escogí el modo de juego por tiempo, o carrera por tiempo, si no más me falla la memoria, que es este modo de juego, en el que obviamente tú vas a jugar una pista, pero es ahora ya, eh, superando récords que hay previamente. Algo parecido como lo que pasaba con Mario Kart 8, si no más me falla la memoria, que ya te colocaba a alguien que había superado que tal carrera en tal periodo de tiempo, que si este tal persfulanito lo consiguió en menos tiempo, tienes que superarlo o igualarlo. En este caso a mí me agradó demasiado ese modo de juego, porque me recordó en parte a eso que ocurría, que es tratar de sacar todo tu potencial, es decir, en este punto puedo dar la vuelta, o aquí hay un atajo, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, reflejos, porque ahí es demasiado reflejo los que debes de tener, al igual que en las carreras normales, pero en este caso, pues sí es más por reflejo lo que tienes que tener. Y obviamente pericia, porque hay récords de los cuales casi son imposibles de imbatir, son difíciles, sin embargo, si tú llegas a tener la estrategia, y por qué no decirlo, la paciencia suficiente, lo logras, llegas a quedar en el top. Si no más me falla la memoria, hay un marcador que dice, fulanito de tal, pongámoslo, y Dracon es el primer lugar, Poder Latino es el segundo, Marlene es el tercero, Cholo es el cuarto, Spocky Diamond es el quinto, un saludo a él si llega a ver esto, y en mi caso, yo como yo nunca había, o he jugado un título, y este es el primero, entonces me pone la lista de ellos, entonces si Dracon tiene un minuto y medio en pasar esta pista, entonces yo tengo que buscar la forma de conseguir un minuto 29 segundos, o un minuto 20 segundos, menos tiempo del que hizo él, para yo poder quedar en primer lugar, por eso fue lo que me gustó, porque se convierte en un reto, se convierte en un punto de decir, yo quiero superarme, y muchas de las veces, como lo que pasaba, me ocurría mucho en Mario Kart, era de que pasaba yo mi propio, mi récord, y decía, ahora debo de superar ese récord, ya lo hacía, a ver si es posible volver a superarlo, entonces eso es lo que a mí me agrada demasiado, de este modo de juego, pero por mi parte, pues eso es todo, yo escogí carrera por tiempo, sin más preámbulos, nos vemos hasta la próxima muchachos, se cuidan, se protegen, y felices juegos, cuando ustedes se despide, Marcus Fenrir, adiós. Pues bueno chicos, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones, para que no nos den lag, a la hora de jugar, y recuerda, yo te deseo, que la pases muy bien, con tus gamers, di no al game over, y, felices juegos, bye bye. Y recuerda, suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y, felices juegos.